Saludos, nintenderos. Las cuentas oficiales de Nintendo en Twitter han confirmado una nueva presentación en directo, con información sobre los próximos juegos de Nintendo Switch y ha sido llamada Indie World. La consola de los indies presentará 20 minutos de nuevos títulos que llegarán próximamente. Como siempre, podréis verla a través de los canales oficiales de Nintendo en YouTube y nosotros nos encargaremos de resumiros todo su contenido en el canal. Tendrá lugar el próximo día 19, lunes, a las 3 de la tarde hora española. Aquí tenéis los horarios para el resto del mundo. Un par de curiosidades, esta es la primera presentación que se hace con este nombre. Los anteriores eventos eran llamados Nindie Showcase, y os recordamos que en el pasado se presentó tanto Cadence of Viral como la versión de Switch de Cuphead, por lo que no nos extrañaría encontrarnos con algún juego más grande de lo normal. Por ahora casi seguro están confirmados a Hat in Time, además de Yooka-Layle de Impossible Lair. Otra curiosidad es que esta presentación viene a sustituir al Nindie Showcase Summer de años anteriores, así que no tenemos muy claro si podemos dar el anterior formato por muerto. La presentación coincide con la semana de la Gamescom de Colonia, así que permaneceremos también atentos a la feria. Un saludo nintenderos y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!